A Yarsa que varias veces ha aparecido como un centro delantero, hombre de área, ahí está, en la buena maniobra para mantenerla de Giannis, vean ahí como pasa la pelota y le queda el mejor ubicado, ¡Tan! ¡Coge tu gol, hombre! ¡Qué buena definición de A Yarsa! Túnel enorme, el del guardameta, esta vez ni Ben, ni Brian, ni Richard, ni ninguno de esos porteros de cómica. ¡Gracias!